Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludos con mucho gusto, soy Iri Carajo. Y en esta ocasión quiero desearles que pasen una muy pero muy feliz Navidad rodeada de todos sus seres queridos, de su familia, que pasen unos días llenos de alegría, de plenitud y sobre todo desearles que este 2015 sea un año de oportunidades para todos y con mucho ánimo y esperanza. Blue Report, el mundo desde México.